El G Para vos, loca Sigo chupando vino, tomando caña por este amor Desde que me has dejado yo me he volcado al alcohol Esa morocha hermosa me ha dejado sin su querer Y yo sin su cariño me vuelvo loco y no se que hacer Aquí está tu negro, aquí está tu negro mi vida Aquí está tu negro, aquí está tu negro mi amor Aquí está tu negro, aquí está tu negro, aquí está tu negro Vuelve ya conmigo mi amor Aquí está tu negro, aquí está tu negro, aquí está tu negro Es que ya no estás conmigo Y todos mis buenos momentos van contigo Sé que te fuiste de mi lado vivo con el corazón perdido La soledad turba a mi mente, turba a todos mis sentidos Te fuiste todo lo más bello y el dolor quedó conmigo Te sé que te fuiste de mi lado Vivo masturbado, vivo masturbado ¿Por qué no estás a mi lado? Vivo masturbado, vivo masturbado Vivo solo, triste, abandonado Vivo masturbado, vivo masturbado ¿Por qué no estás a mi lado? Vivo masturbado, vivo masturbado, vivo masturbado Con permiso, con permiso, aquí llegamos Los caso Sonido Directano Hoy conocí a una DJ que está espectacular Solo tiene un pequeño problema que al hablar con ella podés notar Habla de una forma extraña que solo yo puedo descifrar No importa lo que digan los demás, yo ya la entiendo y que más Yo sé lo que voy a hacer porque ese año enamora Los perros me burlan de mí porque la castella no es como un dorado Ok, ok, ok el amor, yo te enseño que es que ya ni vos me das tu amor Ok, ok, ok el amor, no me importa lo que digan, no me importa nada Ok, ok, ok el amor, yo te enseño que es que ya ni vos me das tu amor Ok, ok, ok el amor, yo te las amo, yo te las quiero Acaracé, acaracé me da tu amor Acaracé, que terrible pa' que sos Menos mal que no soy más el titular Solo somos amigos y algo más Decime que sí, no me digas que no, pero esta noche bailo con vos Decime que sí, no me digas que no, pero esta noche bailo con vos Si no sabes cómo mediar, ven y te voy a enseñar Si no sabes cómo bailar, ven y te voy a enseñar ¡Joder, ven y te voy a enseñar! ¡Joder, ven y te duro! ¡Joder, ven y te voy a branchar! Parale, parale, pegate la danza Si Que piensa que no puedo hablar Como piensa eso que no puedo pasar Hey Juan, tu papá no te reza, Roto, Camino Si acaso no sabe que la noche va a hablar Esta vez se llama porque le dice la danza El GDJ toca de todo Toca de todo Y mira, esta es tu cubia Si no puedo entender porque no puedo farrear Como quiero saber porque no puedo pasar Más de las doce chifar si la fila me da Es que acaso no sabe que la noche va a hablar Esta noche veré si me puedo salvar Con mi GDJ tomar, tomar y tomar De pensero a ti que me quiero empezar A la chinita feliz no nos van a pillar No nos van a pillar Bailando y tomando la voy a pasar Con mis amigos al cano de armar Estoy violando la ley general Madre la doce me van a encerrar Dale, dale, dale un minuto más No tengas miedo, sabemos a far Si la policía nos quiere atrapar Tranquilo, ya amigo, podemos tranzar Cumplices de nuevo suena para vos Para vos, para vos mi güeyita Oye princesita, aquí traigo esta canción Eres mi güeyita, que onda güey entre tú y yo Me alucina tu sonrisa Como que yo estar hoy con vos Que onda güey está con vos Que onda güey entre tú y yo Ay, lo va a decir, you my love Que me guarda su corazón Va meneando, meneando sin parar Va meneando, meneando sin parar Esto es complice que suena para vos Va meneando, meneando, meneando sin parar Al corazón Con pincel de nuevo suena para vos Mena, no te extraño Ya soy peligroso y no te amo Ya te de aquí Tus mejillas me dan ganas Tus sonre Tus palabras no me engañan Ya no, ya más Por qué no puedo, por qué no debo Enamorarte o enamorarte y sos sincero Por qué no puedo, por qué no debo Enamorarte o enamorarme y sos sincero Por qué no quiero Por qué no debo Enamorarte o enamorarme y sos sincero Tocando LG DJ Te amo, te odio Tanto el baño parte igual te espero Te quiero y no puedo Dejar de amarte en el piso a un instante ¡Pumpe! 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 Esta es la historia que te puede matar Alguna vez Antes de que ¡Curaneros! Tenía pollerita azul y un cuerpo escultural ¡Qué linda! Era la chica que soñé por mi voy a ligar Yo la besé, la acaricí, la estrujé ¡Ay! ¡A usted! Me acarició con esas manos tan sensual La toquete y allí sentí ¡Che, Dios! Arriero a topa ¡No! Travesti, coraje Travesti, se besa Travesti de a poco ¡Ay, mete, se pica! Travesti, coraje Travesti, se besa Travesti de a poco ¡Ay, mete, 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 se pica! No es maquia Y me distinta Es más de lo que imaginas ¡Los curanderos! Te estás sospechando De tu video y favorito El TV Yo por ti perdí Yo por ti perdí A un amor sincero Y por ti perdí A mis amigos y a mi perro Yo por ti perdí Perdí mi dignidad Mi orgullo y mi libertad Yo la perdí Loca, loca Loca, loca Pelirroja, loca Yo te juro Yo te juro que contigo Ya no vuelvo más Loca, loca Loca, loca Pelirroja, loca Yo te juro que contigo No va más ¿Están las malditas peletas presentes? Ok Vamos a hacer una cosa bien simple Vamos a hacer palma Y vamos a acompañar Con energía esta canción ¿Cuántas malditas peletas lindas Tienen nuestras noches, Dios mío? El que no conoce nuestro idioma guaraní Que se joda Por ti Dejarse de Seré saluchú Ando desnudido Ay Por ti Llevar la pupú Se la callará Se tienta la ir Y cae la ir A la vez que me redujo A todos los pelos Me comenta que te veré En el colegio Siempre estás Llapándote Con el masturro Y de noche Te diviertes en la disco Olvidándote de mí Que existo Mientras yo En algún bar Tomando rigor Maldita peleta Maldita coqueta Maldito los días En que me engañó Maldita la tibia Maldita la prima Y hasta la vecina De mí se rió Maldita 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 Lompiste sin piedad Mi corazón Maldita la tibia Maldita la tibia Maldita la tibia Maldita la tibia Uche, ñati, ui, ya una de mi Quiero picar de mi amor Ñati, ui, ya me dejé Me dejé a campuser Puedes imaginar A donde quiero estar Puñati, ui, ya hay en tu cama de picaria Y después puedo morir Y después puedo morir Morir, morir, morir Y después puedo morir Y después puedo morir Morir, morir, morir Morir Uche, ñati, ui, ya me dejé Uche, ñati, ui, ya me dejé Uche, ñati, ui, ya me dejé Dere, que acá puse Puedes imaginar Puedes imaginar A donde quiero estar A donde quiero estar Puñati, ui, ya me dejé Allí en tu cama de picaria Puñati, ui, ya me dejé Dere, que acá puse Puedes imaginar A donde quiero estar Puñati, ui, ya me dejé Allí en tu cama de picaria Y después puedo morir Y después puedo morir Morir, morir Morir, morir Y después puedo morir Y después puedo morir Morir, morir Morir Uña que impulsa, uña que impulsa, uña que impulsa Uña que impulsa, uña que impulsa, uña que impulsa ¿Cómo está lo que roba ahí? Me mató ¡Qué bueno! Porque yo estoy borracho, rosto y perdido Quiero ver un poco la presencia de la gente A la derecha A la izquierda En el centro el grito de las bellas mujeres Que por culpa de ustedes andamos borrachos, rosto y perdidos Ok, vamos a hacer el aguante entre todos ¡Ey! 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 ¡ Por más que aumente mi trago, por más que intente olvidarla, no cuido porque ella es mi mal y mi vivir. Por ella, así yo vivo, borracho y loco, loco, loco y perdido. Por ella, por ella, me he convertido, he de amor y búsquedle y con tu recido. Si me llevas, la policía, que te cuenten que me arrestan por ti. Si me llevas, la policía, que te cuenten que me arrestan por ti. Eso, arriba los cabuzos, y el que ya se ha caído, que baile de rodillas. Por más que aumente mi trago, por más que intente olvidarla, no cuido porque ella es mi mal y mi vivir. Por ella, así yo vivo, borracho y loco, loco, loco y perdido. Por ella, me he convertido, peleador y busca pleno y endurecido. Si me llevas, la policía, que te cuenten que me arrestan por ti. Si me llevas, la policía, que te cuenten que me arrestan por ti. Andale a decirle que yo estoy sufriendo, dile que no puedo con las penas. Tú que te das cuenta que la quiero, voy a decirle que mi alma se quema. Tú que eres su amiga, sabes de mis sueños, cuéntale que el mundo se me acaba. Vamos a darte cuenta que me muero, que sin ella no sé nada. Ve y dile que mi vida solo es vida, si ella está. Que no te aporta más esa terrible soledad. Que me da 400 en cada sueño, que ya no duero. Que si me iba al espejo, conmigo contento allí, que pronuncié su nombre y nada quería decir. Y que allí está tu risa en mis recuerdos, que ya estoy casi enloqueciendo. Dile que está el hombre que la ama, que siempre ha sido el dueño de su vida. Que siempre hay una lágrima en mi cara, que ya no puedo más con las heridas. Y háblale, dile que yo he sentido enlajarla, que se acaba mi vida, que se muere mi alma. Y dile que vuelva, a decir que aún me puede amar. Pero que vuelva a mí, que sin ella no puedo vivir. Me decías, me insistías que yo te engañaba, lo que venías era un tipo porque no encambiabas. Me decías, me insistías que yo te engañaba, lo que tenías era un tipo que te daba plata. Mi corazón herido no para de llorar, y todo esto me pasa tan solo por hablar. Tú me hiciste sentir como basura en el mundo, dejándome mi vida perdido y moribundo. Hey, como manda la plata, para ella lo es todo su fe, un botar o bata. Hey, como manda la plata, para ella lo es todo su fe, un botar o bata. Hey, como manda la plata, para ella lo es todo su fe, un botar o bata. Un botar o bata. Me decías, me insistías que yo te engañaba, lo que tenías era un tipo porque no encambiabas. Me decías, me insistías que yo te engañaba, lo que tenías era un tipo que te daba plata. Un día amaneciste, me embobiré bahí, y sin darte motivos me echaste de ahí. Me hablaste de razones, muy falsos y riembores, la llego tengo otra así de todos los colores. Hey, como manda la plata, para ella lo es todo su fe, un botar o bata. Hey, como manda la plata, para ella lo es todo su fe, un botar o bata. La fuga loca